En esta conferencia de prensa, tras el partido victoria en penales por Cruz Azul de la Leagues Cup 2024, estamos con el profesor Martín Anselme de Cruz Azul. Profesor, partido disputado, bien disputado, terminarán ganando sus observaciones iniciales sobre el partido, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, creo que sabíamos en la previa que este era un rival durísimo, y creo que dentro del campo de juego lo pudimos confirmar. Sin lugar a dudas, desde que soy el entrenador de Cruz Azul, me parece que ha sido uno de los rivales que más a los límites nos ha llevado. Me parece un equipo bien trabajado, que sabe lo que juega, con una calidad enorme de jugadores, intensos, que cuando tienen que defender bajan todos, que cuando tienen que atacar tienen muy buena técnica y van al frente. Valoro mucho haber terminado con el arco en cero, que para nosotros es súper importante. Valoro cómo compitieron con la intensidad, con el calor que por momentos nos hacía no repetir como nosotros queremos los esfuerzos. Valoro la personalidad que tuvieron para enfrentar los penales. Y me parece que ha sido un partido muy trabajado, que nos costó mucho, que requería de mucho esfuerzo. Y bueno, una vez más nos vamos con el arco en cero. Obviamente nos hubiese gustado poder ganar en los 90 minutos, pero sabíamos que, y lo dije en la previa, que este rival iba a ser de los más complicados y creo que así lo fue. Gracias. Periodistas, tenemos una cantidad importante de periodistas aquí en el salón, tanto como en línea. Entonces, por favor, que hagan sus preguntas breves. Vamos a avanzar aquí en Orlando. Si hay alguien, ¿is there anyone here that wishes to ask a question? We can do it in English. We also have translation on the Zoom into Spanish. Tenemos traducción para recordarles de inglés a español, por si acaso. Anyone who would like to ask a question here, please raise your hand, or else we'll proceed to the Zoom. Podemos proceder entonces con Emanuel Pinzón. Emanuel, adelante. Emanuel, por favor. Sí, hola, profesor. Emanuel Pinzón, aquí Emanuel Pinzón para el Podcast Azul. Ya nos comentabas en la conferencia previa que iba a ser un partido complicado, que vos lo que comentaste ahorita, que ya lo veías venir así, pero ¿en algún momento cambió tu plan de juego, visto el desempeño de los equipos en la cancha el día de hoy? Hola, Manuel. Perdón, pero no comprendí la pregunta a qué te referís. ¿Qué si el plan de juego que tuviste para el día de hoy se mantuvo o, dependiendo de lo que movió el equipo de Orlando, también el equipo se... O sea, tú modificaste algo en tu plan de juego inicial, pues? No, a ver, nosotros estudiamos muchísimo a los rivales y en base o en función de lo que ellos hacen, armamos un plan de juego. Creo que lo que planificamos y lo que entrenamos fue lo que se terminó dando, sobre todo, bueno, sí, a nivel defensivo y ofensivo también. Sabíamos que ellos construían con tres en propio campo, que lo podía llegar a hacer el lateral izquierdo, que si bien estaba expulsado, lo podía hacer con Santos, que fue el que entró, y con dos medios, sí, ahí con dos jugadores por banda, más el delantero y los dos interiores, que después en campo rival Cartagena era el que hacía la salida de tres y tiraba el lateral izquierdo y ahí en esa zona era la más compleja de ellos porque se juntaban tres hombres, se juntaba Ojeda, se juntaba el lateral izquierdo y se juntaba Angulo en la banda izquierda de ellos y sabíamos que ahí teníamos que estar muy fuerte en los duelos porque iba a ser un tres contra tres que es donde lo podíamos llegar a perder porque Angulo tiene una calidad muy buena para ese uno contra uno, entonces tenía que venir Erika a la ayuda y también teníamos que estar atentos a defender el área. Teníamos que estar muy concentrados en los saltos porque cuando recorríamos en algún giro o en alguna dejada de cara podíamos correr para nuestro arco y después sabíamos que a la hora de atacar era un rival que repliega bien, que defienden todos y que iba a haber pocos espacios y creo que así lo fue, era complicado entrar por dentro, tratamos de ir más por fuera en el segundo tiempo pero sabíamos que es un rival que te deja construir poco, que se cierra bien y que si tenés alguna posibilidad tenés que concretar para abrir el marcador y que eso lleve a que se abran los espacios. Muy bien, tenemos una pregunta aquí, frente. ¿Qué tal, profe? Muy buenas noches. Luis Carlos Pineda de La Oran Prada Orlando. Quería preguntarle, usted ha dirigido en la Liga Chilena, un fútbol muy competitivo, la Liga Ecuatoriana, Independiente del Valle, un campañón en Sudamérica, una cantera de América, diría yo. ¿Cómo ve usted el fútbol aquí en la MLS comparado con las otras Ligas donde ha dirigido? ¿Qué le puede sacar? ¿Qué valor le saca? ¿Se ha visto una mejora tremenda? ¿Si le ha sorprendido el nivel que tiene la Liga? Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Luis, buenas noches. Yo creo que comparar o hablar de una Liga es muy amplio. O sea, sería poco prudente de mi parte hablar de una Liga cuando solamente enfrenté a tres rivales. Yo puedo hablar de los tres rivales que hemos enfrentado. Mi impresión es que es una Liga o una competencia, ¿no? Con lo que nos tocó, que no es para subestimar. Son equipos bien trabajados, físicos, que corren hasta lo último y que te desafían. Y fueron diferentes, ¿no? Creo que Charlotte defendió bien. Sabíamos que iba a ser un bloque más replegado, que íbamos a tener el control y teníamos que no entrar en esa desesperación. Pudimos haber concretado muchas chances al principio del partido y eso lo hubiera abierto. Sabíamos que Filadelfia sí nos iba a presionar un poco más, pero que podíamos encontrar ciertas ventajas y creo que hicimos un primer tiempo muy bueno y un segundo que también intentamos y se nos escapa por nada el triunfo dentro de los 90. Y después, bueno, este rival ya lo dije. Yo creo que este rival puede competir. Entiendo que no está en las posiciones más altas de la MLS, pero porque tuvo un mal arranque, porque sé que algunos jugadores salían o se quedaban y eso distorsionó un poco las cosas, pero me parece que es un rival que tranquilamente, si estuviese en la Liga Mexicana, sería de los que pelean, porque lo hacen bien y porque tienen jugadores de muchísima calidad. Profe, buenas noches. Por acá Isbelio Fernández para Hispanic Sports Media. En los 90 minutos fue un duelo reñido, parejo y demostraron la personalidad justamente en los penaltis que usted marcaba de igual manera. ¿Cuán importante y cuánta confianza va a tener el equipo en el próximo partido frente a Mazatlán? ¿Cómo ves? ¿Encuentras específicamente? Gracias. Hola, buenas noches. No retuve tu hispelia. Buenas noches. Bueno, ahora nos toca un rival de la Liga MX, un rival que conocemos más. Nos toca viajar de vuelta, en este caso a Washington. Creo que el partido va a ser el martes, así que me parece que lo más importante es pensar paso a paso, o sea, partido a partido, poner el foco en el rival de ahora, recuperar bien. jugamos con muchísimo calor dentro del campo de juego, mucha humedad. Tenemos que recuperar bien porque nos da respiro la competencia y nos toca seguir adelante. Y a nivel de confianza, nosotros sabemos lo que nos propusimos antes de venir a Estados Unidos y sabemos hacia dónde queremos ir. Y también sabemos que no va a ser fácil y que cada partido va a tener su propia historia y que va a tener su propio obstáculo y que hay que tratar de no poner excusas y de vencerlo como sea. Ahora nos toca pensar en Mazatlán, pero juntos, siempre juntos. Vamos a regresar al Zoom. Tenemos a Edgar Malagón. Edgar, por favor. Adelante, Edgar. Gracias. Buenas noches, profesor Anselmi, Edgar Malagón, medio tiempo. Después de que han sido tres partidos a los que se han llevado a penales, me gustaría preguntarle qué tanto le ha dedicado a ensayar los penales justo de cara a este partido. ¿Qué tanto le ha puesto usted en el entrenamiento sabiendo que así se han estado definiendo estos duelos? Gracias. Hola, Edgar. Buenas noches. Para empezar, sabíamos que Filadelfia había disputado nueve rondas de penales antes que esta y que las había ganado las nueve. Entonces, estamos hablando de un equipo que sabe jugar en este tipo de circunstancias. Obviamente, hacemos un análisis profundo de cómo pueden llegar a patear ellos sabiendo que que es una estadística y que te puede ayudar pero que el jugador al final puede tomar una decisión diferente. Y también trabajar yo lo considero una situación muy mental, ¿no? Por más que uno entrene pate en la sesión de entrenamiento o el día previo, para mí es una situación de confianza en el momento, de actitud y de convencimiento. Entonces, no teníamos una lista asignada, sí tenemos ciertos jugadores que sabemos qué quieren patear y a partir de ahí charlarlo con ellos y ordenarlos como ellos se sientan. Entonces, no sé si es algo que es entrenable porque es imposible de reproducir en un entrenamiento lo que pueda sentir el jugador a la hora de patear un penal. Sí siento que se puede llevar una estadística adelante en la que podamos llegar a imaginar dónde puede patear el adversario. Muy bien, vamos a cerrar con Gerardo González. Gerardo, por favor. Gerardo. 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 Gerardo González. ¿Gerardo? Gerardo. Ah, Gerardo. Sí. Adelante. Gerardo González, de High Sports. En la semana previo a este partido comentaba independientemente del resultado el análisis que usted le da a los partidos de las llegadas entre otras muchas cuestiones. Pero a usted, Martín Anselmi, le preocupa al menos en la Leeds Cup el no ganar en 90 minutos. Gracias. Hola, Gerardo. Buenas noches. yo estaría preocupado o ocupado si viese que Cruz Azul no compite. Ahí sí, insisto. Obviamente que queremos ganar en los 90 minutos, pero también tenemos que destacar que Cruz Azul se lleva un arco en cero. y que compite el tiempo que haga falta. Entonces, si yo viese una merma ahí, una competitividad o un relajo, ahí sí estaría ocupándome del tema porque me preocuparía que eso suceda. Sin embargo, hoy tuvimos menos situaciones de gol que otras veces porque el rival también defiende mejor y al final es eso, seguir trabajando, seguir estudiando a los rivales, seguir tratando de encontrar dónde pueden estar las ventajas. Tenemos muy poco tiempo también para preparar los partidos. Mañana vamos a recuperar, pasado tenemos que viajar y ya estamos prácticamente en el partido. En un día hay que preparar un plan de juego. tengo que descansar la pierna de mis jugadores porque en un más dos todavía no están aptos para salir al campo a hacer un táctico completo. Entonces hay que ir partido a partido y compitiendo, competir, competir, competir y eso nos va a llevar a ganarlo dentro de los 90 minutos y bueno, si toca pasar por la tanda de penales también hay que hacerse fuertes ahí. Bueno, muchas gracias profe. Buen viaje. Seguimos de breve y en breve con la con la